No hay dólares tirados en el piso, mira, ¿yúbole? Una para Miguel Ángel también ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este nuevo video Soy de la playa precisamente Mazatlán Por el patio Klaus se deben disfrutar Amigos, en esta canción nos encontramos aquí en el malecón de Mazatlán Y venimos a ver un poquito de la marcha de la diversidad que se efectúa ahora Y hasta me regalaron una, hasta me regalaron una baterita Entonces vamos a dar una vuelta a ver qué encontramos Así que acompáñenme Llevo llegando al malecón de Mazatlán en un día nublado Aquí efectuando, se está efectuando la marcha de la diversidad Aquí estamos en los meros monos biches Llegamos barriditos, miren ahí va el tránsito, acabamos de llegar Y aquí ya se ve que iniciando les tocó un excelente clima para la marcha Ya que está nublado, no hay sol Hay varias personas aquí observando la marcha Vamos a ver quién nos encontramos por aquí amigos Vienen desde el clavadista de la plazuela Seches Tahuadas Y se dirigen hasta allá, hasta el Valentino O sea que va a estar bueno el tramo que van a caminar aquí en el malecón Mientras vamos a dar una vuelta por aquí para que vean la playa Cómo se encuentra aquí este día Se va a venir a gusto el clima, nublado Miren, hay gente aquí en la playa Ya se nota las vacaciones Bueno, si el desfile no viene Por eso se regresaron Vamos a ir nosotros hacia él Vienen regalando preservativos Aquí en el camón Aquí también lo tomo, unos preservativos amigos Llevan una banderita también Y una invitación a pasear en la guagua también Próximamente Vamos a avanzarle un poquito para acá Para ver qué encontramos más adelante Ya que el desfile está un poco parado Vamos a avanzarle para adelante Para ver qué hay por este lado Hay dólares tirados en el piso Y mira, ¿qué vole? Quieren tirando dólares ¿Cómo se llama? Graciela Zuna Graciela Y le voy a mandar un saludo Ahí va a salir en este video Y para que lo vean Graciela Vamos a dar una vuelta Viene pausado Ya el desfile amigos Ahí viene el otro tramo Vamos a esperarnos ¡Gracias!! ¡Gracies! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.